Es un honor darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a Guatemala, a nuestra casa, a su casa, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para celebrar la 77ª reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericano, bajo la presidencia pro-témpore a cargo de Guatemala. Tengo la gran satisfacción de liderar este proceso y seguir impulsando los objetivos prioritarios trazados para Guatemala para avanzar en nuestra agenda regional y fortalecer los cinco pilares de la integración. En ese sentido, tengan la seguridad de que mi país los recibe con la convicción de que estamos dando los pasos firmes para seguir avanzando como región en muchas áreas que hemos propuesto impulsar y dar continuidad. Estamos dando gran importancia a nuestras relaciones con la comunidad internacional. Acabamos de realizar la reunión de la Comisión Mixta en Bruselas y en los próximos meses estaremos teniendo encuentros con Turquía, Marruecos y probablemente con Japón. Fortaleceremos nuestro diálogo político y con ellos abriremos nuevas puertas para la cooperación. Estoy convencida de que esta reunión del Consejo de Ministros, que me honro en presidir este semestre, será sumamente productiva, lo que hará evidente en la calidad de las propuestas que elevemos a los señores jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del 5 de junio del 2019. Nuestro objetivo es que este espacio de diálogo nos permite avanzar y dar continuidad al trabajo que este Consejo de Ministros ha venido realizando bajo la acertada conducción de las presidencias pro-témpores que me han antecedido. Deseo para concluir esta primera intervención y agradecer nuevamente la presencia del día de hoy de todos ustedes y reiterarles como sus anfitriones haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que su estadía en Guatemala sea lo más placentera posible. Música